Pero es que siento mis manos están congeladas amigos, de verdad ya no aguanto Es que no puedo mover mi pie de lo frío Esto es mi nariz super roja, me duele, esto que ahorita se me golpean así y se me puede romper la nariz Queden bienvenidos a un video más de Viking Para los que no me conocen, mi nombre es Ayita y hoy estoy en un replicador gigante, ¿verdad? Que es que esto es una fiesta Vamos a estar 24 horas metidas en este refri Hice mi investigación, con que estemos bien 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 tapados no nos debe de pasar nada Empezamos a vivir 24 horas en el refri Estoy nerviosa, estoy asustada, no sé qué esperar, mis manos tienen frío No sé, no sé si esto vaya a terminar mal Pero bueno amigos, ¿qué les parece si les enseño qué traigo en mi baleta para hacer todas las actividades? Porque yo me aseguré de traer un chorro de cosas para no aburrirme, qué creas Y comencemos Bueno amigos, aquí está nuestro reloj Dice que son las 9.9, no se alcancen a verlo Ahora, primero, primero, primero Vamos a taparlo con una chamarra para el frío No sé si me quede Así amigos, yo creo que mis dientes Oigan, esto está muy cómodo Creo que no me quede Les voy a enseñar todo lo que traje Estas cosas que compré que son para colorear Traigo esta plastilina que es para hacer conitos de nieve Y traigo comida Porque también en esas 24 horas tenemos que comer ¿No lo creen? También, como necesitamos que esto sea más ameno Traje todo para hacer una sesión de fotos Pero, ¿qué les parece si empezamos con lo primero? Yo ya tengo hambre, me acabo de despertar Así que primero vamos a desayunar Ok, amigos Uy, siento que ahorita Ya lo tiré todo, a ver siquiera me lo he comido Siento que ahorita empieza como Esta aventura de estar en un refri 24 horas Al menos sabemos que la avena El refri sabe bien Estoy como nerviosa No sé qué va a pasar Algo que sí les quiero decir Es que esto no es algo que ustedes deberían de intentar en casa Muy bien, amigos Pues ya casi termino el desayuno La verdad ya no quiero Ya me llené Así que aquí producción se lo va a comer Yo creo que es un momento para arreglarnos las uñas Porque ¡Qué oso! Les quiero checar la hora Si pueden ver aquí dice que son las 10.31 No puedo creer que apenas tengo una hora y media de aquí Es divertido, pero la verdad hace un poco de frío, amigos Después de ponerme, esperen, se hace demasiado frío aquí Esperen Yo creo que así sea mejor Después de ponerme la acetona en los dedos Es como, no sé si la acetona creó algo en mis manos Pero ya me están empezando a oler mucho Ok, amigos, acabo de terminar de pintarme las uñas Ya no aguanto mis manos Siento como en esta parte que me arde bien, bien, bien canijo Y como que le hago así y ya no siento tanto mis dedos Pero está bien Voy a tratar de taparme mis manos ahorita Y esperar a que se sequen mis uñas Pues vamos a empezar con la sesión de fotos Aquí vamos a hacer nuestra sesión de fotos Para que vean que sí se pueden tomar fotos bonitas en un congelador, amigos Muy bien Encontramos tape en un congelador Tú dime, dale más a la derecha, más a la izquierda Ok, para la siguiente foto Vamos a quitar los labios Y pues hashtag Yuya, ¿no? La verdad yo soy fan de todos los lipsticks de Yuya Así que vamos a pintarnos Ok, foto con este Pues nada, vamos a seguir tomando un buen de fotos Para ustedes, para Instagram En un congelador Creo que este frío ya me está haciendo daño Oigan, ¿qué más les quiero decir? Nada, tengo frío ¿Ustedes qué hacen? ¿No? Viéndome sufrir de frío Está bien Ok, amigos Ahora yo creo que para antes de comer Y... Es que lo que estábamos hablando aquí Nosotros es que creemos que En el refrigerador se te quita el hambre Te cuenta que miren, ahorita, número uno Tengo ganas de hacer pipí Así que voy a ir al baño Voy a salir del congelador Pero solo voy a ir al baño Decidí hacer primero algo así como que Para movernos Y vamos a hacer el challenge de Natalia Ok, amigos Ya de veras que ahora sí ya no aguanto el frío Antes de empezar a comer O sea, ¿qué rollo? Vean los calcetines que traigo Están demasiado delgaditos ¿En qué cabeza caben? Ay, pero es que siento Mis manos están congeladas, amigos De verdad, ya no aguanto Ok Traje estos Y esos calcetines que me regaló mi novio Así que esos también me los voy a poner Traigo triple calcetín Como en Navidad cuando hace frío Yo quiero que sea Navidad Es que no puedo mover mi pie de lo frío Es como un tamalito Pero no lo puedo mover Qué rollo Tengo que ir por mis botas Pero no las encuentro Esto es una O sea, totalmente diferente De verdad Creo que sí necesitaba un pantalón Entonces Ya me siento más que lentita Ya, esto es totalmente diferente Este suéter de la edad Que ha sido lo máximo Lo máximo Lo máximo Ok Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es comer No enfoca ¿Cómo que no enfoca? No sé Es chiste Es broma No, te lo juro ¿Qué le pasó a la cámara? No sé No sé qué le esté pasando a la cámara Creo que acabo de descomponer mi cámara Qué estrés No quiero que se descomponga Ok, amigos Lo que pasó Tuvimos problemas con la cámara Aparentemente empezó a sudar Bien canijo En cuanto salió del refri Y luego no quería aprender Entonces Estuvimos como una hora y media Esperando A que regresara A temperatura ambiente Y ya regresamos aquí No sé si me afectó más El hecho de que tuve que salir Y volverme a meter Pero ahora de verdad Tengo mucho Mucho frío Son las 6, 7 ahorita Acojar estas Ya ahorita tapaditas Realmente me siento mejor Ahorita en cuanto entré Me sentía Qué rollo Me sentía Súper Súper mal Ok, amigos Ya terminé De pintar mi ballenita La verdad No fui la más fan Pero es que me vean Demasiadísimo las manos No las puedo mover O sea Ya mis manos están como Duras También traje este Que es De hecho se me está dificultando Abrirlo Porque mis manos me duelen Traje este Que es para hacer como Helados de nieve Pero con plástico Heleno Y básicamente Agarras la plastilina Au Au Vamos a meter la plastilina aquí Que está súper dura Por cierto Creo que ya se congeló Como yo ¿Qué es esto? Ey Esto es una súper farsa Ni siquiera puedes poner La plastilina aquí ¿Será porque está congelado? O sea ¿Qué tanto esperan Que me divierta Con esos dos conos Y esta plastilina Es bien poquita ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que Podemos ponernos Una mascarilla Es increíble Lo alto Que está este lugar Y vamos a meter Las manos a mi bota Porque hace frío Voy a estar helada Váame también No quiero Sí, está súper helada Se me va a quemar la cara Seguro Uy, está helada Está helada De este lado 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 Me está quemando la cara ¿Cuánto tengo que aguantar con esto? Uy, si quieres que emocione 15 minutos 15 minutos, ok Ok amigos Ya se acabó La sesión De belleza Ahora es momento de cenar Y yo traje Mi cereal Favorito O sea, siento que Mi mano no tiene La fuerza suficiente Como para levantar la caja Por eso estoy haciendo esto Aunque ustedes no lo crean Ahorita que son las 8.43 Pues ya voy a tener Más de 12 horas Bueno A las 9 Cumplo 12 horas Aquí Ahorita Siento que ya no puedo Hablar bien Como que mi boca Está trabando Ahorita mi nariz Súper roja Me duele Siento que ahorita Si me golpean así Se me puede romper La nariz Mi celular Ya está cargado Es como acá Con el teléfono Por si tengo que hablar A alguien O por si tengo que grabar algo Se van a llevar todo Y en 8 horas Van a regresar Ok amigos Pues Yo me traje En esta chamarra De verdad Esta chamarra Cubre Demasiado el frío Siento que se me quitó O sea En mis piecitos Y en las piernas No tengo frío Ya me tapo Entonces Creo que ya estoy bien Pero ahorita Pues ya Aquí voy a dormir Y la verdad Estoy bien nerviosa Porque No sé qué ha de pasar Y luego si me quiero salir En la noche No sé qué voy a hacer 9.54 Y ya nos vamos a dormir Yo creo que gasté un rato En el teléfono En lo que me da sueño Y ya A dormir Aunque no creo que tarde mucho En dormirme La verdad Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado mucho este video, de verdad fue toda una experiencia hacer esto, esto no es para hacerse de verdad que no, pero quería ver qué era lo que pasaba si yo estaba 24 horas en un refri y lo he logrado. Y gracias a Betania por estar aquí conmigo, no estuvo 24 horas pero estuvo muchas. Así que eso es todo amigos, si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo compartiéndolo y suscribiéndote de apenas si puedo hablar porque creo que la boca ahora sí ya se me durmió. Les mando un besote a sus cachetitos y los veo en un próximo video con una próxima aventura o receta o una casilla por ahí. Les mando un beso muy grande. ¡Bye! Amigos, no sé si me vean. Me acabo de despertar y tengo miedo porque está todo oscuro y con el frío no me ha ido tan mal pero el ruido como que me molesta mucho. Pero son como las 3 de la mañana y lo bueno es que tengo el sueño muy pesado pero el ruido me molesta mucho y mi nariz me arde porque siento que tiene mucho frío mi nariz. Pero bueno, voy a tratar de regresar a dormirme un poquito más y no voy a tardar mucho en lo que vengan a despertarme pero bueno, voy a volver a dormir. ¡Gracias!